Muy bien. Bueno, ahora sí. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a la clase de yoga de hoy, el lunes. Y bueno, sí, hoy terminamos el programa de estas clases que se están dando con la UB de este proyecto. No estoy segura si posteriormente se vayan a hacer, pero si no, pues se les irá notificando. Pero bueno, vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar entonces. Me dame un segundo porque creo que la cámara está. Y bueno, vamos a comenzar entonces aquí trabajando con las piernas cruzadas en esta postura que le decimos postura sencilla, que es con la que casi siempre solemos comenzar la práctica de yoga. Vamos a dejar los brazos sobre las piernas. Alargamos la espalda. Recordamos que buscamos esta posición, más bien esta postura cómoda, tratando de hacer una alineación neutra con la espalda. Es decir, que vayamos corrigiendo, desencorbar la espalda o llevar demasiado hacia frente al pecho. Si no, queremos encontrar una postura neutra. Ok, bueno, entonces vamos a dejar los brazos sobre las piernas, los hombros relajados y cerramos los ojos un momento. Vamos a inhalar y exhalar con calma. Mientras mantienes tus ojos cerrados, observa tu cuerpo, tu respiración. Observa que tu respiración sea por la nariz, que sea una respiración suave, sin ninguna prisa. Igual cuando vamos respirando, percibimos el movimiento a la altura de nuestro pecho, pero también existe el movimiento o un trabajo a nivel del abdomen. Entonces, si te pones a observar, también vas a sentir este ligero movimiento, como que se infla y se desinfla a la altura de tu abdomen. También analiza que tus hombros estén relajados, que tu cuello no tenga tensión. Igual que tus dedos en las manos estén en una postura de relajación. Habemos comentado, alineación de la espalda, una alineación neutra. Y en este momento de la práctica que comenzamos, tratamos de mantenernos con la atención hacia nosotros mismos, el estar aquí presentes. Entonces, si en este momento que tú te encuentras, pues logras percibir cosas alrededor que te distraigan o incluso luego hay nuestros propios pensamientos, nuestros pendientes que traemos en la mente de cosas que no hemos hecho o que a lo mejor lo hicimos, pero quedaron pendientes. Todos esos pequeños detalles logran ser distractores de la mente. Entonces, vamos a dejar que este momento no nos quite nuestra atención, que nosotros podamos quedarnos presentes. Y cualquier pendiente que tengas, pues bueno, déjalo, trata de dejarlo para después de tu práctica. Vamos a llevar las pernas de las manos hacia el centro del pecho. Y vas a traer a tu mente alguna intención, algún trabajo que quieras hacer para tu práctica de hoy. Puede ser algo muy sencillo, como buscar más espacio para trabajar contigo mismo, para desestresarte, tal vez hacer más movimiento, más ejercicio. Cualquiera cosa que tú decidas como una intención para la práctica está bien. E incluso si no se te ocurre nada en este momento, también es válido. Bien, vamos a ir abriendo los ojos. Entregas ambos dedos de las manos y en la inhalación nos vamos a ir con los brazos hacia arriba, hacia el cielo. Busca alargar tu espalda. Y en la exhalación bajas tus brazos, giras hacia tu lado izquierdo en una torsión. Acuérdate que una mano, brazo contrario, va hacia la pierna contraria. La mano de atrás se coloca cerca de tu cintura o de tu cadera. Y te quedas con la vista hacia el hombro de atrás. Cambiamos hacia el otro lado. Gira hacia tu lado contrario. Igual tu mano de atrás es cerca de tu columna. Y o tu vista hacia el hombro de atrás. Busca que tu espalda haga este pequeño giro desde la cintura y también un poco desde las costillas, pero pues sin hacerlo muy intenso. Regresamos. Ok, ahora vamos a pasar lo que es el brazo derecho hacia la pierna izquierda. Ahora, si alcanzas, traete el codo derecho hasta esta pierna. Si no lograras alcanzar, también puedes hacer el mismo movimiento, pero aquí mismo en el aire. ¿Sale? Entonces, en lo posible, si alcanzo, me traigo el codo derecho hacia la pierna izquierda. Después junto palmas, empujo un poquito la pierna y volteo a ver hacia el cielo. Y si no alcanzo a apoyarme en la pierna, puedo quedarme aquí, manos al centro, girar y voltear a ver hacia el cielo. Regresa hacia el centro. Vas a hacer lo mismo del otro lado. Si alcanzas, traete el codo izquierdo hacia la pierna derecha, manos al centro y voltea a ver hacia arriba. Y si no alcanzamos a llegar hacia la pierna, pues nada más buscamos aquí el brazo como si quisiera llegar hasta el otro extremo. Manos al centro y girando para ver hacia el cielo. Finalmente regresas hacia el centro. Ahora coloca tu mano izquierda en el piso. Tu brazo derecho va a hacer un círculo, alargándote. Te inclinas y voltea a ver hacia el cielo. Ahora regresas, cambias del otro lado. Y regresamos. Muy bien. Vamos a sacar la pierna derecha. La pierna derecha la vas a flexionar y la vas a poner después aquí a un lado. ¿Vale? Vamos a tratar de no meterle demasiada presión a la rodilla, sino que queremos que el trabajo venga acá desde la cara. Entonces ya flexionamos la pierna derecha. Ahora le vamos a llevar un poquito de esfuerzo o atención a nuestra cadera o nuestro glúteo derecho. O sea, vamos a dejar que no se levante, sino que se queda apoyado en el piso. Y ya que tienes este apoyo del lado derecho, te vas a girar hacia el lado izquierdo en una torsión. ¿Sale? Entonces, un poco más de apoyo en el glúteo derecho, que ahorita que te gires va a querer levantarse. Y te giras en una torsión hacia el lado izquierdo. O a la mano de atrás, hacia la columna. Brazo contrario viendo cruzado. Y vista hacia atrás. Y sigue haciendo esta ligera presión a la altura de tu cadera y tu glúteo derecho. Muy bien, regresa hacia el frente. Saca tu pierna derecha. Y la vamos a poner acá al frente. Ahora flexionamos de izquierda. Igual, nos acordamos de esa, como un pequeño, un poco más de presión que tenemos que hacer con la cadera y el glúteo izquierdo. Y nos giramos hacia el lado derecho en torsión. Mientras sigo haciendo mi giro, mi torsión, sigo llevando aquí atención hacia la cadera, glúteo izquierdo. Y lo sigo presionando hacia el piso. Ya quedamos en que va a tratar de hacer la presión hacia la cadera y no hacia la rodina. Muy bien, regresa hacia el frente. Ok, saca tu pierna izquierda. Ahora vas a apuntar las dos aquí al centro. Vamos a tratar de acercar los talones hacia el centro, la inglea, hasta donde lleguemos. Y después dejamos caer las piernas a los costados. Entonces, me gusta recordarles que no importa si las piernas llegan al piso o a lo mejor quedan las rodillas un poquito más arriba. De las doce formas está correcto. Muy bien, entonces deja tu mano derecha aquí al frente. Te vas a volver a girar hacia tu lado izquierdo. Ligeramente lleva tu pelvis hacia enfrente, hacia los talones, hacia los pies. Cambia. Regresa al centro, mano izquierda. Gírate hacia el costado derecho. Y regresamos. Ahora cerramos el compás. Y ahora sí nos vamos a ir acá hacia la orilla del tapete. Para entrar en esta postura que es balasana, postura del niño, que usamos luego para descansar, alargar la espalda. Entonces, separamos las rodillas a lo ancho del tapete. Ya les comentaba que si alguien tiene molestias en las rodillas, puede poner unas toallitas abajo. Y después dirigimos la cadera hacia los talones. Ya sea que mi cadera llegue completamente a los talones o a lo mejor se queda un poco en el aire. Después estiramos los brazos completamente. Traigo la frente al piso. Y una vez que estire mis brazos y que ya sienta que no avanza más, los dejo descansar los codos en el piso. Entonces aquí nos quedamos balasana, descansando la cadera en el aire o en los talones. Y regreso, salgo de la postura. Regreso mis manos, cierro mis piernas a lo ancho de la cadera. Vas a cruzar tu brazo izquierdo por abajo del derecho. Entonces cruzo brazo izquierdo, busco apoyar el hombro, busco apoyar la cabeza. Voy a voltear a ver hacia el techo. Y dale presión a tu brazo izquierdo para que te ayude a sostener. Ahora, lleva tu brazo derecho hacia arriba, apuntando hacia el cielo. Y ahora pásalo por detrás de tu espalda, rodeando tu cintura. Tómate aquí un par de respiraciones. Vuelve a extender tu brazo. Baja la mano al piso. Y vamos a salir. Vamos a girar hacia el otro lado. Ahora, pasa tu brazo derecho. Busca apoyar el hombro, busca apoyar la cabeza. Una vez que tienes bien apoyado tu brazo derecho en el piso, levanta tu brazo izquierdo, apuntando hacia arriba. Ahora pasa el brazo izquierdo por detrás de la espalda, rodeando la cintura. Extiendo el brazo izquierdo al cielo y baja. Muy bien. Estira tus dos brazos. Ahora vamos a llevar la atención a este movimiento de la columna. Ahora, vas a inhalar, vas a ir abriendo tu pecho para ver hacia mi frente. Exhalando, meto el ombrido, voy encorvando la espalda, vértebra por vértebra, y miro hacia adentro. De nuevo, inhalo, abro el pecho, miro hacia enfrente. Exhalo, encorvo, profundo, miro hacia adentro. De nuevo, voy sacando una vez más la cadera, el coche, paso por toda la espalda, hasta llegar al cuello y la cabeza. Y después, de nuevo, cadera, espalda, pecho, vista hacia arriba. Vamos a hacer unas últimas. Entonces, voy cadera, voy moviendo, voy alargando la espalda, pecho, vista hacia enfrente. Última, exhalo, meto la cadera, encorvo espalda, ligeramente, veo hacia adentro. Sostengo que en un momento sigo respirando, pero mantén tu espalda encorvada. Y exhalando, regresa despacio. Muy bien. Pies en punta, vamos a caminar para llegar hasta las manos. Vamos a poner de pie. Vamos a poner de pie, ahora comienza con tus brazos arriba. Y en la exhalación, flexiona, te, mete tu ombligo. Rodillas muy poquito flexionadas. Y nos vamos a abrazar trayendo brazos por detrás de las pantorrillas. Traemos hombros lejos de las orejas. Llevamos el peso a la punta de los pies. Y respiro. Inhalo, voy subiendo poco a poco la espalda. Y ahora, aquí mismo de pie, dirige tu pierna izquierda hacia el frente y trae tu pierna derecha atrás. Vamos a abrir aquí el compás para entrar hacia postura de triángulo. Entonces, extendemos aquí nuestros brazos. Exhalando, nos vamos hacia la pierna izquierda. Tu brazo derecho va a quedar apuntándose arriba. Y dirige tu vista hacia el cielo. Acuérdate que tus piernas están en activo y la cadera que no se vaya hacia atrás, sino que ligeramente la alineo hacia el frente. Entonces, continúa con mi brazo derecho hacia el cielo. Y ahora voy a pasar el brazo derecho por detrás de la espalda, rodeando la cintura. Sigo llevando la arista hacia arriba. Extiendo brazo. Inhalo, subo, regreso. Flexiono rodilla de enfrente. Guerrero dos. Vista hacia la mano izquierda. Trata de, al momento que vamos inhalando y exhalando, como que vamos alargando nuestra espalda y vamos profundizando en la postura. Ahora pasa tu brazo derecho por detrás de la espalda y en la inhalación te vas a comenzar, como entrenar un poquito hacia atrás, sin cambiar la posición de tus piernas. Lleva la vista hacia el cielo. Inhala. Extiende brazos. Ahora vas a llevar las dos manos al piso. El pie de atrás lo vas a girar viendo hacia enfrente y vas a bajar la rodilla hacia el tapete. Muy bien. Vamos a dejar la mano derecha pegada hacia el piso. Y aquí mismo donde estamos nos giramos apuntando el brazo izquierdo hacia arriba. Mismo brazo izquierdo pasa por detrás de la espalda, rodeando la cintura. Regreso brazo hacia arriba, brazo izquierdo hacia arriba y hacia abajo. Y ahora le vamos a cargar un poquito más de peso hacia la pierna izquierda. La que tenemos enfrente. Lo que vamos a hacer es nos vamos a incorporar después el brazo derecho. Lo vas a cruzar hasta tu pierna izquierda. Entonces cruzo brazo derecho hacia la pierna izquierda. Espero que ahí se alcance a ver. Después junto palmas de las manos y me giro con la vista hacia el techo. Trata de llevarle más peso hacia tu pierna izquierda, tu cadera hacia enfrente para poder estabilizar. Ok, con calma salimos. Llevamos las manos al piso. Y te vas a ir moviendo hacia atrás. Puedes dar un paso o puedes dar varios pasos. Te vas a mover hacia atrás haciendo un triángulo con tu espalda. Y nos quedamos en la postura de perro mirando hacia abajo. Con los brazos nos ayudan a llevar la cadera hacia arriba y hacia atrás. Relaja tus hombros y tu cuello. Tus piernas pueden ser completamente estiradas o rodillas un poquito flexionadas. Como tú te sientas mejor. Lleva la vista hacia enfrente. Vas a caminar. Vas a llevar el pie derecho hacia enfrente entre las manos. La pierna izquierda hacia atrás. Baja el talón al piso. Y subimos para entrar hacia el otro costado. Estamos en postura de triángulo. Entonces nos acordamos que las piernas van completamente estiradas aquí. Abrimos brazos a los costados. Y en la exhalación bajamos ahora hacia la pierna derecha. El brazo izquierdo apunta hacia arriba. Voltea ahora hacia la mano. Inhalo y exhalo. Y ahora llego a mi brazo izquierdo por detrás de la espalda. Rodriendo así. Inhalo. Extiendo brazos. Subo. Pasamos con la pierna de enfrente flexionada. Guerrero 2. Alarga tu espalda. Extiende tus brazos. Trata de percibir tu respiración mientras te mantienes aquí en esta postura. Y acuérdate que la respiración es, al menos en yoga, es solamente por la nariz. Pasamos brazo izquierdo por detrás de la espalda rodeando la cintura. Y en la inhalación comienzo a ir hacia arriba y hacia atrás. Inhala. Regresa. Estira tus brazos. Sostén aquí otro momentito más. Y ahora vas a llevar tus manos al piso. El pie atrás lo giras viendo hacia enfrente. Bajamos talón. Le llevamos un poco más de peso para estabilizar hacia la pierna derecha. Y nos quedamos con la mano izquierda en el piso. Inhalando, subimos brazo derecho apuntando hacia arriba con la vista hacia el cielo. Ahora pasamos ese mismo brazo por detrás, rodeando la cintura. Regresa tu brazo hacia el cielo. Baja. Y recuerda que estamos aquí estabilizando más con la pierna derecha. Entonces, nos vamos a incorporar sobre la pierna derecha. Después, tu brazo izquierdo vas a girar y lo vas a apoyar acá. Y solamente llevamos las palmas hacia arriba. Igual, peso hacia la pierna derecha. Si tú te vas hacia atrás, aquí es muy inestable. Entonces, empuja tu cadera ligeramente hacia enfrente y vista hacia el cielo. Muy bien. Regreso manos al piso. Pongo el pie de atrás en punta. Salgo mi pierna derecha. Nos regresamos a perro mirando hacia abajo. Adho Mukta Svanasana. Trae tus hombros lejos de tus orejas. Mete tu ombligo. Estira tus brazos. Y en la exhalación, baja un momento tus rodillas. De nuevo, dirige tu cadera hacia los talones. Y nos quedamos en Balasana. Estiramos los brazos frente al piso. Descansamos un momento en la postura. Muy bien. Salimos de la postura. Vamos a caminar para ponernos otra vez de pie. Y vamos a trabajar aquí con un poquito de balance. Si haciendo estas posturas a alguien le cuesta trabajo y como que no nos logramos estabilizar muy bien, podemos acercarnos a una pared para apoyarnos. También es válido. Entonces, primero solamente vamos a llevar el pie. Tu pie izquierdo lo vas a poner encima del empeine derecho. ¿Vale? Entonces, a ver si alcanzarán ahí. Aquí tengo mi pie izquierdo. Está tocando el empeine derecho. Las manos. Yo pongo las manos aquí al centro. Pero igual y si te acomodas con los brazos aquí a la cintura. O igual apuntando hacia abajo. No sé. Incluso acá. También puede ser. Entonces, acomoda tus brazos de forma que a ti te ayude en tu equilibrio. Dirige tu vista hacia un punto que te ayude. Si quieres. O sea, me puedes ver. Incluso me puedes escuchar. Pero, de preferencia, lleva tu vista hacia un punto fijo. Que es lo que te va a estar como dándote un apoyo visual. Para sostenerte en la postura. Ok. Esta misma pierna. La izquierda. La que tenemos encima del otro. Ahora llevamos la pierna por encima de la rodilla. De la rodilla derecha. Tu rodilla que se flexionó. Apunta un poquito hacia el lado. Y estamos aquí haciendo un cuatro con las piernas. Igual tus brazos. Como tú hayas decidido apoyarlos. Ok. Ahora vas a ir llevando tus brazos hacia el cielo. Bueno, a mí no me alcanzó a ver completamente. Pero llevamos brazos hacia el cielo. Sigue sosteniendo. Y regresa. Ojo con esta pierna a la izquierda. Va a salir, pero la vamos a seguir trabajando. Yo me voy a girar hacia un lado para que puedas ver tu la postura. Pero ustedes no necesitan girarse. Bueno. Entonces la misma pierna izquierda que teníamos aquí. Salió. Ahora, ahora sí nos llevamos las manos hacia el centro del pecho. Y vamos a ir en guerrero tres. Voy a ir sacando la pierna izquierda hacia atrás. Mientras bajo mi espalda al frente. Y voy estirando. Como si tu cuerpo quisiera hacer una letra T. ¿Vale? Intenta subir tu pierna y bajar tu espalda hasta donde tú logres llegar. Si puedes quedarte un momentito respirando adelante o puedes bajar. Inhalo. Poquito a poco. Flexiono la pierna del piso. Regreso. Bajo. Ahora tus manos. En vez de estar en el pecho. Las vas a poner aquí estiradas a los costados. ¿Vale? Vamos a volver a hacer la misma postura. Solamente cambiamos en la posición de los brazos. Pero se van a dar cuenta que se siente diferente. Entonces cuando nosotros vayamos hacia enfrente. Los brazos van a permanecer aquí. No vamos a querer que los brazos caigan o se vayan hacia otro lado. Entonces de nuevo. Inhalando. Saco mi pierna izquierda. Y exhalando. Brazos firmes a los costados. Voy bajando poco a poco mi espalda hasta donde yo logre llegar. Y estiro mi pierna izquierda hacia atrás. Imagina que con tus brazos y con tu pierna izquierda estás pateando algo hacia atrás. Despacito. Inhalo. Regreso. Y salgo de la postura. Ok. Bueno, ahorita les pongo. Muy bien. Vamos a cambiar de lado. Ahora se va a quedar tu pie izquierdo en el piso. Y le vas a poner el pie derecho encima del empeño. ¿Sale? Igual que hace rato tú coloca tus brazos como tú te acomodes. Puede ser aquí, acá, en la cintura, en el cielo. Como sea más favorable para ti. Y dirige la vista hacia un punto río. Ok. Ahora llevamos esa misma pierna por encima de la rodilla izquierda. Hacemos igual a un 4. De nuevo, si aquí se te llega a dificultar un poco, te puedes acercar a una pared o una silla que tú tengas cerca y que te ayude a contener el equilibrio, a darte un poquito más de seguridad. Muy bien. Bien, inhalando, subimos brazos hacia el cielo, alarga tu espalda, apunta brazos y manos hacia el techo. Trata de sostener la postura. Si te caíste, puedes volver a subir. Y en la exhalación regreso. Baja tu pierna. Ok. Y acuérdate, misma pierna derecha la vamos a seguir trabajando. Entonces, me traigo las manos al centro y en la exhalación comienzo a ir hacia el brazo. Entonces, extiendo mi pierna, bajo un poco mi pecho, pero no dejo caer mi espalda, sostengo. Acuérdate que quieres hacer una T. Flexiono despacio y trato de bajar igual con calma. Sale, cambiamos postura de los brazos. Ahora, extiende tus brazos aquí a los costados, así como brazos bien firmes. Los brazos como apuntando hacia la tierra. Ahora, obviamente en el momento que tú te muevas, ahora van a apuntar con fuerza hacia atrás. Bien, entonces, vista hacia enfrente. Inhala, saca pierna derecha. Y exhalando. Vamos hacia atrás de nuevo. Queremos alargar nuestra espalda como si estuviéramos haciendo una T. Y con calma, flexiona, regresa. Y salimos de la postura. Muy bien. Ok, vamos a trabajar una última postura de equilibrio. Igual, si ahorita que le hagan la postura sienten que se desbalancean, se pueden apoyar de algo. Voy a dar la versión con y sin apoyo. Ok, ojo. Ahora, lo que vas a hacer, la pierna derecha se va a quedar en el piso. Y la pierna izquierda la vas a flexionar. Ya, entonces, traigo la pierna izquierda aquí enfrente. La agarro con mi brazo contrario. Es pierna izquierda, brazo derecho. Lo voy a hacer de ladito para que la vean. Es pierna izquierda, brazo derecho. Y ya que sostuve aquí mi pierna, ahora el brazo que está libre, lo voy a comenzar a extender hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y si puedo, llevo la vista hacia la mano. Si por casualidad tienes una pared ahí cerca, como yo la tengo ahorita, pues podemos hacer esto. Traigo brazo derecho, pierna izquierda. Y en lo que giro, atrás puedo tocar la pared con la yema de los dedos y sostenerlo. Ok, trata de sostener un poquito más tu postura. Ahora, suelta la pierna y trata de que se quede ahí un momento. Después flexiona y baja. Bien. Le voy a decir del otro lado, este, hacia un costado. Y ustedes ya, si encontraron una pared que apoyarse o si vieron que les funciona sin pared, pues lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Muy bien, entonces, ahora sería, pierna derecha, la flexiono, la agarro con mi mano izquierda y poco a poco voy a irme estirando, voy a irme alargando con mi brazo derecho hacia atrás. Me puedo quedar con la vista hacia el frente o puedo voltear a ver mi brazo. Muy bien, ahora suelto la pierna y trato de quedarme ahí unos segundos. Flexiono y baja. No se preocupen si la pierna se cayó cuando la soltaron, digo, todo es, este, con práctica. Entonces, no pasa nada. Muy bien, aquí donde estás. Ahora, flexiona un poco tus rodillas. Nos vamos hacia enfrente. Nos tomamos de los antebrazos, dejando colgar el peso del cuerpo hacia enfrente. Suelta el peso de tu cuello, de tus hombros, de tu columna. Haz una pequeña ondulación, un pequeño balance aquí, de un costado hacia otro. Suelta, brazos. Vas a bajar, juntando tus rodillas al piso, puedes separarlas un poco. Y nos vamos hacia balazano. Traemos la cadera hacia los talones, frente al piso. Y también brazos, rodillas descansando. Muy bien, vamos a salir poco a poco de la postura. Nos vamos a sentar. Ok. Te vas a sentar, entonces, en tu tapete, o donde estés, en el piso, estirando ambas piernas. Ahora vamos a mostrar de que las piernas pueden estar completamente juntas o un poquito separadas. Pero sí vamos a buscar como llevar mucho la atención aquí, lo que es la pantorrilla y esta parte de abajo, los estiribiales. Como si esa parte de tu pierna quisiera hacer presión hacia el piso. O sea, pero sin necesidad de empujarla con las manos, solamente con nuestras piernas. Pies en activo, que es empujando con el talón y abriendo los dedos. Y vamos a comenzar llevando los brazos hacia arriba. Inhala y exhala. Igual busca una línea, una alineación neutra con tu espalda. Y en la exhalación vamos a ir al frente. Ojo, el propósito de ir al frente no es agarrarse los pies, es estirarnos. Ya si llegamos a los pies, pues qué bueno. Y si no, pues hasta donde lleguemos. Entonces aquí exhalo. Inhalo. Exhalo. Y poco a poco me voy alargando hasta ir al frente. A lo mejor me quedo agarrándome las piernas, a lo mejor los tobillos. O tal vez llegue a los pies o incluso hasta mi paso. No sé. Ahí cada pie. ¿Sale? Entonces vamos a tratar de respetar lo que dijimos al principio. Como pantorrillas, piernas pegadas al piso. Y estamos sostenidos de las piernas hasta donde hayamos alcanzado. Listo hacia el frente. Inhala y exhala. Muy bien. Vamos a inhalar. Ahora llevar los pasos hacia el cielo. Exhalamos y vamos aquí. Y ahora traemos pierna derecha flexionada con el pie cerca de la ingle. Este se queda aquí flexionado al lado. Manos al centro. Inhalamos, brazos al cielo. Y exhala. La reflexión. Inhalo y exhalo. De la misma forma me busco el pie, el tobillo o donde alcance yo a llegar, a sostener. Bueno, me quedo con la vista hacia el frente. De nuevo inhalamos, llevamos brazos hacia el cielo. Y exhalo, ciego hacia el centro. Y ahora vas a traer tu pierna flexionada. La vas a cruzar por encima de la otra, por acá. Vamos a abrazar la pierna. Primero abrazamos pierna. Ligeramente meto el ombligo. Giro un poquito desde el ombligo. Y la mano de atrás cerca de tu columna. Quédate con la vista hacia el ombligo de brazos. Ok. Suelta tu pierna izquierda. Y desde aquí mismo la vamos a agarrar. Puede ser desde la pantorrilla, desde tu pie o desde tu tobillo. Vamos a llevar la pierna hacia arriba. Tu brazo te va a ayudar, pero también que la pierna pues haga esfuerzo solita. Y quitamos el brazo de atrás para extender igual el brazo. Y como les estaba mencionando, buscamos que nuestra columna encuentre una alineación neutra. O sea, no que me vaya hacia atrás y que me quede muy hacia enfrente. Entonces tú busca una alineación neutra. Haces esfuerzo de encontrar una línea. Opcional. Podemos bajar la pierna o podemos sostener ahí en el aire un par de segundos. Si se te llega a cansar, puedes bajar. Y despacio flexiono y regreso. Muy bien. Ahora extendemos la pierna derecha. Traemos el pie izquierdo cerca de la ingle. Por acá. Lleva tus manos al centro. Inhalando. Llevamos brazos hacia el cielo. Exhalando. Nos alargamos hacia enfrente. Acuérdate que aquí el propósito no es agarrar el pie. Sino lograr alargar tu espalda y tu columna. Y quédate con la vista hacia enfrente. Inhalamos y exhalamos. Profundo con calma. Por la nariz. Muy bien. Y ahora vamos brazos al cielo. Exhalo. Cierro hacia el centro. Y ahora te traes la pierna izquierda por encima de la otra. Entonces aquí estamos apoyados. Vamos a abrazar nuestra pierna dentro del ombligo. Giro. Y traigo mi mano atrás cerca de mi espalda. Llevo la vista hacia el hombro de atrás. Muy bien. Suelto la pierna. Ahora voy a agarrar mi pierna acá. Perdón. Vamos a agarrar la pierna. Vamos a estirarla en el aire. Acuérdate que el brazo te está ayudando, pero tiene que también hacer su trabajo suelito. Tu pierna. Entonces sostengo. Inhalando. Extiendo mi otro brazo. Me puedo quedar con la vista por acá o puedo voltear a ver mi brazo. Otro brazo. Opcional. Puedo ir bajando mi pierna o la suelto unos segundos en el aire. Trato de sostenerla elevada. Y despacio flexiona el regreso. Muy bien. Lleva tus piernas acá flexionadas. Plantas de los pies al piso. Te vas a agarrar de tus piernas e inhalando. Con la tu espalda. Inhala. Exhala. Regresa hacia el pie. De nuevo inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala el corno a tu espalda. Y exhalando regreso hacia el pierna. Muy bien. Y aquí nos quedamos. Aquí vas a acercar un poco más tus pies. Igual pueden ser piernas completamente juntas o con un poquito de separación. Entonces vamos a agarrar las piernas de aquí de los costados. Entonces vamos a subir. La espalda se va a inclinar un poco hacia atrás. Pero no dejes que se vaya hacia completamente. Entonces aquí subimos piernas. Sostenemos. Los pies pueden apuntar aquí enfrente. O si se te dificulta un poquito esto pueden apuntar aquí abajo. Pero el propósito es que no bajen al piso. ¿Vale? Entonces pueden ser pies apuntando aquí abajo o aquí enfrente. Trata de llevar tu pecho hacia las piernas. Y vamos a ir al siguiente. Es opcional pero te invito a que lo intentes. Ya sea que tengas los pies acá abajo o aquí enfrente. Entonces intenta soltar tus piernas y sostenerlas. Si se te dificultó puedes volverlas a agarrar en cualquier momento. Entonces sigo respirando. Y con calma bajo piernas al piso. Muy bien. Lleva brazos al cielo y en la exhalación agárrate hacia el frente. Como si te fueras a abrazar. Si puedes toca los pies o nada más hacia tus tobillos. Entonces relaja un momento tu cuello. Muy bien. Y con calma regresamos. Ahora nos vamos a recostar en el tapete. Vamos a ir recostando poco a poco la espalda. Muy bien. Trae tu pierna izquierda hacia aquí. Abrázala. Y vas a extender tu pierna derecha hacia el cielo. Muy bien. La pierna derecha que está estirada. Pie activo. O sea que no esté como sin hacer esfuerzos. Sino empujando con el talón un poco y abriendo dedos. Y en la exhalación vas a comenzar a bajar poco a poco tu pierna. Sin tocar el piso. Te vas a quedar hasta antes de tocar el piso. De nuevo inhala. Sube. Exhala. Inhala. Apuntas el cielo. Exhala. Y una vez más. Inhala. Apuntas el techo. Y próximo. Exhala. Baja. Subimos. Nos traemos la pierna ahora a la derecha cerca del pecho. Traemos la pierna izquierda. Una hacia arriba. Igual exhalando. Voy bajando poco a poco hasta casi tocar el piso. Inhalando subo. Exhalo. Regreso. Voy casi tocando el piso. Una vez más. Inhala. Sube. Exhalo bajo. Inhalo. Subo. Y me abrazo las piernas. Ok. Suelto las piernas. Brazos al piso. Palmas hacia arriba. Y ahora ve dirigiendo tus piernas hacia el lado derecho. Nos vamos a quedar con la vista hacia el techo. Y ahora vas a estirar estas dos piernas que ya tienes en el piso a un costado. Vas a ir estirando tus dos pies o tus piernas. De tal forma como si fueras a agarrarte los pies con la mano derecha. A lo mejor alcanzas la mano o te quedas cerca. Cualquiera de los dos, pues bueno, no es relevante. Nada más estira tus piernas. Ok. Flexiono piernas. Regreso hacia el centro. Acuérdate que vamos a dejar la vista hacia el techo. Y ahora deja caer tus piernas hacia el otro lado. Yo aquí ya no tengo espacio por la pared, pero si tú tienes espacio, estira tus dos piernas. Igual dirigidas hacia tu mano izquierda. Ok. Muy bien. Flexiono piernas. Regreso hacia el centro. Bajo un momento los pies. Traigo los brazos cerca de mí. Ok. Vamos a traer piernas estiradas o un poquitito flexionadas, pero que apunten hacia el techo. Te vas a agarrar de la parte de acá atrás de tus piernas, por abajo. Y vamos a hacer un pequeño esfuerzo, como si quisiéramos traer nuestras piernas hacia el pecho. O sea, no quiere decir que vayan a tocar el pecho, pero, o sea, como ese movimiento hacia acá, ¿no? O sea, como de jalarnos hacia nosotros. Como si quisiéramos que rodillas y piernas fueran a tocar el pecho. Hasta donde tú no logres llegar y no levantes la cabeza ni tu espalda. Aquí es importante que tu espalda se logre quedar en el pecho. Muy bien. Suelta tus piernas. Vuelvo a regresarlas acá arriba. Y poco a poco vas a ir bajando. Primero una pierna. Y después la otra. Muy bien. Una vez que hayamos llegado aquí a Friso, nos vamos a preparar para Shavasana o la meditación. Yo siempre, esta es como la postura más típica, pero, pues, si tú en esta ocasión quieres flexionar tus piernas aquí, o abrirlas al costado, o tal vez quieres cambiar tus manos hacia tus costillas, lo puedes hacer. También es válido, si se te hace más cómodo, te puedes poner como una toallita en los ojos para descansar. Como quiera que sea más agradable para ti, adelante. Y, pues, bueno, vamos a ir acomodando nuestro cuerpo hacia el tapete. Para comenzar, Shavasana o meditación. Muy bien. Entonces, poco a poco ve, permitiendo que tu cuerpo descanse en el piso. Y recuerda que en este momento, una vez que tu cuerpo logró acomodarse ya en el piso en el tapete, vamos a ir soltando, ve soltando poquito a poco todo ese esfuerzo del movimiento. El piso en 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 el tapete. Quédate con la atención a tu respiración por la nariz y trata de que en este momento tu respiración se suavice. Que sea casi, o sea, que casi no se perciba. Y esa suavidad de la respiración o de ese momento, de esta pausa o de esta tranquilidad. Trata de llevar también esa sensación a todo tu cuerpo. Continúa inhalando y exhalando con tranquilidad. Y quédate con tu atención hacia ti mismo. O si llegaras a tener algún distractor alrededor tuyo, solamente obsérvalo. Y nos vamos a quedar aquí uno o dos minutitos en Shavasana. Tómate tu tiempo. Y nos vamos a quedar aquí uno o dos minutitos en Shavasana. Y concéntrate solo en respirar, en estar aquí, en observarte. Nos quedamos unos minutos en silencio. Muchas gracias. 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 Muy bien. Poquito a poco vas a comenzar a realizar un movimiento consciente hacia tu cuerpo. Vamos a comenzar a darle movimiento a tus brazos y a tus piernas. Vamos a ir estirando poco a poco como si fuéramos saliendo de una siesta o de un sueño. Y vamos a regresar a nuestra postura. Muy bien. Dejamos los brazos sobre las piernas. Igual buscamos una postura neutra en nuestra espalda. Cerramos los ojos un momento tratando de mantenernos en este espacio de paz y de tranquilidad después de la práctica. Vamos a cerrar entonces la clase, la práctica de hoy. Si bien el yoga pues tal vez lo conocemos mucho por las posturas o los movimientos físicos o aquello que vemos en revistas y en internet. El propósito del yoga no es, pues en sí no son las posturas sino lo que busca el yoga es que, pues, hagamos un trabajo de, le decimos nosotros, autoconocimiento. O sea que, que podamos trabajar, cada quien que trabaje consigo mismo y que podamos conocernos tanto a nivel de nuestras fortalezas como nuestras limitaciones. Porque, pues, pues conocer, digo, las limitaciones siguen siendo parte de uno mismo. Entonces, pues, bueno, nos aceptamos o nos conocemos como seres completos y esto incluye, pues, nuestras, ahora sí que nuestra parte fuerte y nuestra parte un poco más limitante. Pero, pues, todo forma parte de una sola, de un solo cero de la persona. Y, bueno, entonces lo que busca el yoga es que estemos, pues, bien con nosotros mismos. Sí a nivel físico, cuerpo, pues, porque al fin y al cabo cuando estamos bien se ve reflejado. O sea, cuando alguien está bien, o sea, consigo mismo, pues, se percibe también, este, incluso en sus gestos, en su cuerpo. Pero queremos que esta totalidad abarque, o sea, no nada más el cuerpo, sino que también podamos tener un bienestar mental, un bienestar emocional. E incluso profundizando más, también hablamos de un bienestar espiritual. Porque, pues, ahí el yoga también toca la parte espiritual. Y, bueno, pues, con esto cerramos esta clase. Llevamos las manos al centro del pecho. Agradecemos lo que hayamos aprendido, lo que hayamos recibido. También agradecerte a ti mismo el tiempo que, pues, que te tomas para irte conociendo. Realmente siempre es buen momento, nunca es tarde para comenzar en este trabajo de autoconocimiento. Y con esto cerramos esta práctica. Muchas gracias por su trabajo. Namaste. Ok. Y, bueno, con esto, pues, terminamos este ciclo de clases de este proyecto que tuvimos en la UB. No sé si tienen algún comentario o una duda. Por acá los puedo leer. Sí, Pili, muchas gracias. Pues, sí. Lo que hacemos al, pues, al estarnos haciendo estos movimientos es que todo se vaya moviendo, ¿no? Se va moviendo la sangre, se va moviendo el oxígeno. Y, pues, tenemos esta como, digamos, como este bienestar integral en nuestro cuerpo. Entonces, sí. El cuerpo se oxigena. Este. No sé si alguien tenga alguna otra duda o comentario. Diana. Sí. Diana. Este. Pues, sí, voy a, voy a continuar mis, yo estoy dando clases entre semana. Entonces, yo digo, bueno, yo sigo dando clases en, en línea. Por si alguien se interesa, les voy a dejar aquí, pues, no sé, tal vez mi correo. ¿No? ¿No? Más clases, gracias. Sí, pues, les dejo aquí mi contacto. Igual, si se, si por ahí agregaron en Facebook, creo que era la página CuerpoMenteUV, también ahí pueden pedir mi contacto. Les escribo acá. Puede ser en Facebook. A ver, en un momento. Página. Sí, buenas tardes. Hola. Hola, hola. Ay, perdón. Lo que yo escribo acá, tú puedes hablar. Sí, exacto. Yo también estoy poniendo aquí. Es justo lo que comentaba la maestra Marijó. Vamos a subir en el Facebook sus datos por si quieren continuar el trabajo. Y, precisamente, era el plan acompañarlos de la mano, como indicaba el nombre, durante este mes y cachito. Y encaminarlos hacia unos hábitos más saludables. Entonces, a partir de ahora, hay otros medios donde podemos continuar con ese trabajo. Si les gustó el trabajo de la maestra, que también es excelente, pueden continuar con ella. Toda la información se las ponemos. Y, quizás, en otra ocasión haya otro programa similar a este en un par de meses. Pero, por ahora, sí será ya en su espacio. Y yo estoy seguro que más de uno la va a tomar porque es una buena, buena, buena práctica. Ay, muchas gracias. No, gracias a ti. Y yo creo que nunca hubo ningún comentario mal. Al contrario, fueron puras felicitaciones. Y fue de las clases que más pedían, incluso los alumnos. Sí, exacto. Muy buena maestra. Maestros, compañeros, alumnos, todos pedían algo que los liberara del estrés, de la ansiedad. Y sabemos que el ejercicio ayuda, pero estas prácticas, como bien mencionan, que oxigenan el cuerpo y tienen otros beneficios, ayudan muchísimo más. Entonces, muchas gracias por formar parte. Gracias a todos los que continúan aquí en las clases. Ya saben que igual lo pueden compartir en Facebook. Vamos a subir las clases. En las páginas de nutrición también están. Podemos seguir compartiendo. Y muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Sí. Que no hubiera sido nada sin ustedes. Bueno, pues, muchísimas gracias. Y, pues, yo los invito a que, digo, a que continúen. Igual, sí, por cualquier motivo no pueden continuar conmigo. Pues, que, o sea, que estas herramientas los hayan, pues, ayudado como iniciarse esto. O tal vez darle continuación si es que antes ya habían tomado. Pero, la verdad, digo, no porque de clases, pero yo recomiendo mucho el yoga. Entonces, les digo, si no lo continúan conmigo, pues, ojalá pudieran, pues, continuarlo de otra forma. O con tantas herramientas ya que hay ahí, este, en las redes, en internet. Y, pues, que nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida. Este, pero, bueno, pues, también muchas gracias aquí a Luis y a Lowe por haberme invitado a este proyecto. Me dio mucho gusto poder trabajar con ustedes. Y, pues, espero que sí les sea una herramienta o les haya sido de ayuda en este tiempo. Bueno, pues, muchas gracias a todos. Mucho gusto y, pues, nos vemos pronto. Ahí, si me quieren contactar, pues, ya pueden preguntar a la página de Facebook o a mi correo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias.